Esa es la propia mentira, señor. Esto es lo que le falta. Entonces no está destituida la señora. Esto es lo que le falta, dígame. Esto es lo que le falta. Yo tengo la instrucción de dar la disculpa. ¿Ustedes quieren también todo al momento? Pues, ¡el filtro! ¡No, no, no! Por eso. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Le faltan huevos! ¡No es lo que le faltan! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Ahí ya están! ¡Llamamos a las niñas! ¿Qué necesidad tenían esas niñas? Dígame, por su trabajo de ustedes. ¿Por qué no hicieron de 30 años? Dígame. ¡Dejaron a las niñas! ¡Y sin papá! ¡Esto es bien, madre! ¡Un momento! ¡Es sitio! ¡Por eso! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Le faltan huevos! ¡No es lo que le faltan! ¡Justicia! ¡A ello no le faltan! ¡Justicia! ¡Allí ya están! ¡Y sin papá! ¡Llamamos a las niñas! ¿Qué necesidad tenían esas niñas? ¡Dígame! ¡Por su trabajo de ustedes! ¡Por qué no hicieron de 30 años! ¡Dígame! ¡Dejaron a las niñas! ¡Y sin papá! ¡Y sin papá! ¡Ustedes tienen madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!